No es la llave de mi corazón, esta es la llave que va a abrir la caja de Pandora. Ah, la que es delísima nosotras. Ah, la que es delísima nosotras. Una caja que ustedes van a poder ocupar. Fue de malas, fue de papelear. Este es un títere. ¿Ya? Y a la vez es Pinocho. Esto representa lo que es Mateucci, porque es un títere de Oriana. Mira, o sea, me voy a cabrear mucho con él. O sea, ¿cuándo yo le digo a Luis lo que tiene que hacer? ¿Cuándo? En mi vida. O sea, ni puta gracia todo lo que has dicho. No entiendo. Porque él no es mi títere, yo le digo jamás lo que tiene que hacer. Salgo yo en su defensa, porque me apetece. Pero yo jamás le digo a Luis lo que tiene que hacer. Jamás en mi vida. No le encuentro sentido. ¿De qué estamos hablando? Yo le dije, a mí ya relájate. Es una caprichosa, eso es lo que pasa. No, no, yo creo que... Caprichosa, en realidad. Pero está reaccionando mal, yo le dije. Me duele que lo digan dos que considero amigos. Ah, sí, bueno, eso sí puede ser. Ahí es donde me duele. Él se enojó conmigo porque tú estás ahí conmigo y yo. ¿Pero qué? No sé. No, no, cero inteligencia emocional. O sea, si no estás de acuerdo conmigo, ok, lo puedo entender. Pero contigo, ¿qué? ¿Qué? No te puedo creer. El café. ¡El movimiento! Esta noche, en esta asamblea, te quería dar un consejo. Tengo opinión propia y no creo que esto sea la sombra de nadie. Cuando termine, tú sigues. Gracias. ¡Reventada, reventadísima! Las cosas han estado encendidas. ¿Me has dicho poco hombre? Creo que no se la mandaste a decir con nadie. ¿Me has dicho machista? Fuegos cruzados. Fueron las palabras precisas de una descripción de este hombre. Tus argumentos son unas mierdas. Cosas para decirse. A usted no me gusta. Me encanta. Capitán. Capitán. Esta vez... No, tranquilo, quedate, quedate. No te apures. Así por algo. Así se te hizo. Estrategias. Esta vez estás en mis manos. No tenés amor propio. Yo sí tengo palabras. Gracias a todos por la honestidad. ¡Tracuda!